Abrázame Hazme olvidar esta soledad Hazme olvidar que no existe más Haz que se detenga el tiempo Háblame Susurrame al oído una canción Llévame hasta las estrellas Solamente con tu voz Mira que tengo tanto amor Para darte Mira que no me digas mañana No me digas adiós Bésame Déjame probar a que saben tus labios Hazme sentir que puedo volar Mucho más allá del cielo Mírame Mira como tiemblo por ti Está en invierno mi corazón Porque me falta tu abrigo Mira que tengo tanto amor Para darte Mira que no se acaba el tiempo No me digas mañana No me digas adiós No me digas adiós Tú eres lo que yo quiero tener Tengo tanto amor Para darte Te doy mi vida Mi son Mi corazón Tengo para ti mamita Todo este amor Tengo tanto amor Tengo tanto amor Tanto amor Tanto amor Tanto amor Contigo me quiero quedar yo Música Tengo tanto amor para darte Bésame, bésame, bésame la boca Bésame otra vez Así mami Suavecito Suave Música Y aunque no me diga nada Hazme olvidar mi soledad Contigo quiero acabar Como Dulzura Lele Ahí no Música 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 Música